Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos a 17 de julio. Yo realmente no sé si llorar o reírme porque cuando un partido que está en gobierno hace lo que le da la gana con el pueblo de Puerto Rico y otro partido como el Partido Popular Democrático parece que no existiera porque no hay fiscalización ninguna y este es el verdadero problema por lo cual es un Manuel que sale agastrado en todas las encuestas. Por poco, Zaragoza le da en las primarias la pela que se le perdió a Magullo. Ya no digo Magullo. Por poco, por poco, Zaragoza se la da. Y Jennifer se lo limpió en la encuesta. Y Juan Dalmao, un candidato como Juan Dalmao, un candidato casi sin partido que ha tenido que recorrer Puerto Rico entero buscando una alianza con un partido que no va a quedar inscrito porque los partidos quedan inscritos por el voto íntegro. Y Jesús Manuel se ha cogido la pela que se le perdió a Magullo. Vean ustedes el resultado de la encuesta del periódico El Vocero, Guapa Televisión y WKQ. Yo quiero hablar de por qué pasan estas cosas. Es decir, si las elecciones fueran hoy, Jennifer González se convertiría en la gobernadora de Puerto Rico gracias a Jesús Manuel. Gracias a que el Partido Popular Democrático y Jesús Manuel no han hecho el trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio al Partido Popular fiscalizar al PNP? ¿Dónde están las conferencias de prensa? ¿Dónde están los comunicados de prensa? Jesús Manuel sabe de eso. Y lo menos que hace es eso. Si hay alguien que sabe de cómo se dirige una campaña, de cómo se hacen comunicados de prensa, de cómo se convoca a la prensa para fiscalizar, es Jesús Manuel Ortiz. No hace nada. Y claro, el resultado de esa actitud pusilánime es que sale arrastrado en la encuesta, fíjate, detrás de Juan Dalmao, detrás de Juan Dalmao. Y que tenga cuidado que Javier Jiménez no se lo vaya a pasar también por la clásica milla, porque si alguien salió bien en esta encuesta solito, sin cualigadura, sin alianza ninguna, ha sido Javier Jiménez de Proyecto Vignidad. O sea, tenga cuidado usted. Yo le voy a decir usted las verdaderas razones por las cuales Jesús Manuel llegó tercero y cuidado si cuarto en esta encuesta. Mire, esto es una pela en cualquier liga. Es más, si yo fuera él hoy, me retiraba de la contienda. Es que Jesús Manuel... Ah, 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 tengo que hacer un alto. Ah, tengo que hacer un alto, tengo que hacer un alto. Ustedes saben que este es un programa serio, pero quiero que vean esta foto, esta foto que publicó J. Fonseca. ¿Qué ustedes ven de raro aquí en esta foto de J. Fonseca y de Jaguar Media? En serio, gente, en serio, en serio. Pongan, 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 pongan que ustedes ven. Díganme que ustedes ven. Digo, en Jaguar Media, vamos a hablar con la verdad. En Jaguar Media hay un PNP que, que ha fotoshopeado a Banno Poder, a la candidata del PNP. Fotoshopearon a Jennifer González. Mira, yo, yo no la re, te juro que, oye, te lo juro por mi madre. Yo, yo no, pero, 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 ¿quién es esta? O sea, oye, le han bajado. O sea, miren la foto, es que la gente de Jaguar Media, yo no sé con qué propósito hicieron esto, pero mira, mira, mira cómo está el mungyaro ahí, el mungyaro o la, o la Trulicity. No, 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 así no, así no, así no, así no. Bueno, vamos a lo que vinimos. Aquí están las verdaderas razones por las cuales Jesús Manuel Ortiz está atrás. Porque el PPD no fiscaliza al PNP y el PNP hace con la suya. Yo no lo he escuchado en los últimos meses hablando de Luma. Yo no lo he escuchado protestando por toda la corrupción del Departamento de Educación, por el ultimátum que le dieron desde Washington al Departamento de Educación. Yo no lo he escuchado hacer una conferencia de prensa protestando por los cuatro millones del transformador. No lo he visto protestar por lo que acaba de publicar la Junta de Control Fiscal, que le acaba a denegar al pueblo de Puerto Rico la oportunidad, eso es hoy, de que le pidan a Luma un crédito de hasta 300 dólares, un mísero, un mísero crédito. Y la Junta le acaba de decir a los legisladores que no le envíen el proyecto al gobernador porque los legisladores le quieren dar un crédito al pueblo de Puerto Rico para cuando viene la luz de sopetón y hay los cambios de voltaje y a usted se le daña la nevera o la estufa. Lo más lógico es que tenga un crédito el cual tenía bajo la autoridad de misa eléctrica. Pues la Junta dice no, no, no se puede porque ellos no han dicho de dónde va a salir el dinero que no sea un aumento a la tarifa. Yo no he oído Jesús Manuel quejándose de esto del Departamento de Educación de Luma, de las investigaciones atrasadas del Departamento de Justicia en el caso de Hermes Ávila, del aumento del costo de vida. Yo no he oído al Partido Popular hablar ni pronunciarse a favor de los trabajadores ni el aumento a 10.50 labor en este país. Dígame usted cuándo fue la última vez que usted vio al Partido Popular en una conferencia de juez de prensa hablando de estos temas. ¿Cuándo ve? ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a Jesús Manuel en 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 Cocoyao? ¿Cuándo fue la última vez que usted lo vio hablar de la huelga de Suiza de Iri que hoy se llevaron a unos cuantos protestantes arrestados? ¿Dónde está el Partido Popular de Puerto Rico? ¿Dónde está? ¿Cuándo fue la última vez que usted lo vio protestar? Porque nos han aumentado el agua. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a Jesús Manuel en Cocoyao hablando de la porquería de encuesta de plebiscito que nos va a costar un montón de millones de dólares? El plebiscito este que quiere traer ahora a Pierluisi para favorecer al comisionado, al candidato a la comisaría residente y a Jennifer González. ¿Cuándo fue la última vez que usted lo vio pararse ahí al detrás de un pollo? Dígame, ¿cuándo fue la última vez que usted lo vio protestar y hablando por las decisiones de la Comisión Estatal de Elecciones de meter ahora un plebiscito con las mismas máquinas que no pudieron contar una elección de primaria? Dígame usted si la decisión de meter a la candidata del Partido Popular Democrático en San Juan, que está tercera o cuarta, que nadie sabe quién es, ¿dónde está el Partido Popular Democrático? Entonces, no es sorpresa que este sea el número de la encuesta. Claro que está correcta la encuesta, claro que está correcta. Si el Partido Popular no fiscaliza, parece que Jesús Manuel hubiera dado una instrucción a todo el mundo del Partido Popular. Nadie va a hablar si no es a través de mí. ¿Está bien? Pues habla Jesús Manuel. Diga algo. Se está cayendo el país en pedazos. Están haciendo lo que le da la gana con el pueblo de Puerto Rico. Esto es para hacer una conferencia every other day. Cada dos días, cada tres días una conferencia. Y si los miembros de la prensa van, van. Y si no van, tú lo hiciste. Y sácalo en Twitter. Digo en ex. Sácalo. Yo me resisto a llamarle ex. Sácalo en ex. Sácalo en Instagram. Sácalo en Facebook. Sácalo en YouTube. ¿Tú sabes de eso, Jesús Manuel? Entonces después Jesús Manuel va a decir, no, yo no estoy de acuerdo con la encuesta. Pero es que no se oye el Partido Popular. Quedan cinco míseros meses para las elecciones. Y la pregunta, si usted sabe dónde está, escríbame los comentarios. ¿Dónde está el Partido Popular democrático? ¿Dónde están las posiciones? ¿Dónde estamos asumiendo posiciones? ¿Por qué Jesús Manuel no deja escuchar, hablar a nadie? ¿Qué es lo que está pasando en el Partido Popular? Entonces viene un individuo como este, como este que está aquí, como Juan Dalmau. Y mira, un 24%, un 24% que Juan Dalmau es el que va a provocar que el Movimiento Victoria Ciudadana no quede inscrito porque quedan inscritos con el voto íntegro. El voto mixto no cuenta para la inscripción de partidos. Mire lo que ha hecho este señor. Yo no sé cómo este señor, Juan Dalmau, le ha lavado la mente a la gente del Movimiento Victoria Ciudadana para que voten mixto, para que pongan candidatos de agua. Y Movimiento Victoria Ciudadana, después de tanto esfuerzo, no quede inscrito. En serio. ¿Y dónde están las posturas del Partido Popular Democrático? Mientras el PNP hace lo que le da la gana. ¿Usted sabe la multa que le pusieron a Luma? 5 mil dólares. Eso vale el cepillo de dientes de Juan Saca. 5 mil dólares vale el cepillo de dientes de Juan Saca. ¿En serio que el negociador de energía de Puerto Rico va a poner una multa de 5 mil dólares? ¿Dónde está hoy? ¿Dónde está Jesús Manuel protestando por los que se llevaron arrestados en Suiza Derry, que son trabajadores, que están protestando porque necesitan dinero, porque la situación en el país no aguanta más? Porque tenemos una inflación del 30%, porque este país es más caro que la mayoría de las ciudades de los Estados Unidos. ¿Dónde está Jesús Manuel? Claro, el resultado tiene que ser. Ese que están ahí, 43. Muchos sacó Jesús Manuel. Déjeme sus comentarios aquí. Si usted cree que yo estoy equivocado. O usted tiene otra visión. Déjeme sus comentarios. Si le gusta el video, dele like y si le gusta el canal, suscríbase porque en cualquier momento yo saco un video espectaculares. Family Farms Aquaponics, vivero de árboles, injertos, hortalizas frutales, semilleros de recao, ají dulce, recao, plántulas, te venden el kit del invernadero. Válgame, esta gente tiene de todo, todo natural. Date la vuelta allí. Pregunta por Axel Cruz. El teléfono de Axel es 939-940-1617. 939-940-1617. Ellos están en la carretera 861 kilómetro 7.1 en las Piñas en Toba Alta. Ahí está el kit del invernadero. El kit del invernadero en diferentes tamaños. Ahí está todo lo que incluyen y demás. Si tú lo quieres ver, dale pausa al video. Mira para allá esto. Family Farms Aquaponics. Productos de primera mano. Además, tienda, una tiendita para huertos familiares y huertos caseros. Ahí está el número de nuevo. Obviamente voy a pasar esto así porque estos son los maravillosos y exclusivos. Él hace uno de cada uno. Uno de cada uno. Exclusivos cuadros de Gustavo André. ¿Dónde tú consigues estos cuadros? O lo que tú quieras que él te pinte. Mira, estos cuadros tú los vas a conseguir y si quieres le das pausa al video. Aquí en Instagram. Ahí está la galería completa de Gustavo André. ¿Cómo la consigues? Gustavo André Art. Cuando pone Gustavo André con doble E, ya te sale. Ya lo vas a ver ahí. El teléfono de Gustavo. 939-260-3070. 939-260-3070. Y aquí está el número de la oficina para que vengas conmigo y te regunas en una consulta para que me cuentes tu caso. 787-380-9848. Todo tipo de casos. Todo tipo de casos llevamos en la oficina. Nada más con el testigo. Todo tipo de casos. Siéntate conmigo. Cuéntame tu problema. Y 15, 20 minutos te vamos a decir. La cura parece mal legal de inmediato. ¿Está bien? No te dejan ver a tus hijos. Vamos para adelante. ¿Te quieres divorciar? Vamos para adelante. ¿Problemas entre vecinos? Vamos para adelante. Ley 54, órdenes de protección. Todo lo que tú quieras. Que tengan todos muy buen día. Buenas noches. Buenas tardes. Cuando ustedes vean este video. Les habló el licenciado Joe Mercado. Bye, bye. ¡Suscríbete!